Así que animaros, buscad en el baú de los recuerdos y sacad la foto, que no hacen falta para poder poner una exposición. Aquí sí que hemos tenido fiesta, me vestí de zombi. Estoy a contar la historia esta que es un bautizo de una nieta mía. Por el de la foto, porque se enamoró de mí. Esta tiene 51 años y esta tiene 50. Mi amiga, Rosa, tu bisabuela, tu tía, una amiga, otra amiga y tu tío.